Buenas tardes, efectuaremos el desarrollo del flujo de efectivo. Poseemos el flujo de efectivo número 2, variaciones de aumento, aumenta la caja, aumenta el banco, por lo tanto el flujo aumenta en 42, que es equivalente a las variaciones de los activos, como habíamos quedado, aumenta activo, disminuye el flujo. La suma de las variaciones de disminución de activos contra la variación de pasivos es la 42, está correcta. Tenemos el estado de resultado, a nivel general, venta, costos, gastos generales, sueldos, honorarios, depreciaciones, amortizaciones, arrendos pagados, correingresos, ventas, costos, intangibles, intereses bancarios, deterioro al cliente, impuesto a renta total de la utilidad, 42,422,392, no flujos, la depreciación, la amortización, los costos de venta, que son ajustes contables, y el deterioro. ¿Cómo se procede? Vamos a la matriz, tenemos flujo de operación, flujo de inversión, flujo de financiamiento. Vamos a la fórmula. Para prevenir, como es el método directo, y se trabaja en relación al estado de resultado, vamos a efectuar una caluratura inicial. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a tomar todo el estado de resultado. Venta. Vamos a colocar allá, y al lado. ¿Qué más de resultado? Intereses ganado, vamos acá, tenemos un interés ganado, cero, cero, cero. Otros ingresos, otros ingresos, tenemos esto, lo ponemos al lado. Lo que estoy haciendo es abriendo el estado de resultado en los cuadros, entonces, para comprobar que todo esté basado, costo de venta, con horarios, vamos acá, con horarios, bien, no hay otra cuenta, no, sueldos, pasamos sueldos, 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 bien, intereses pagados, intereses pagados, gastos bancarios, cierto, impuesto a la renta, ahí, pasamos hacia el lado de a la renta, hay dos, también, checks, etc. Abriendo, hay dos, otros ingresos, así, etc. ahí está vamos a ver cuánto tenemos subparcial subparcial vamos a ver 63 millones tenemos que llegar a cuánto a S menos la utilidad del ejercicio que ponemos acá quedan 22 vamos a ver si vengo a otro lado entonces ya ahora 20 a 22 tenemos parece así ok valor neto no otro regreso también otros regreso aporte retiro tres pagados no tenemos cuando son tres pagados entonces vamos acá nos sumamos hacia arriba ahí está veamos cuánto es lo que tenemos puesto a 22 restamos 16 quedan 6 millones de diferencia que no he puesto que deben ser la depreciación corto venta y vamos a bajar corto venta por horarios hacemos utilidad entonces a S le sumo S y queda que la diferencia que tengo yo son 36 hay que ir a ser igual a los no flujo más S más S más S más S ahí está hay una diferencia entre los dos de 8 menos 8.68 datos generales falta ponerlo entonces vamos acá podemos gasto general ahí y ahí ahí tendríamos el primer paso ya está inserto todo el estado resultado en el método directo el signo cuadro es exactamente la diferencia están todas las cuentas de su estado ubicadas en las posiciones que corresponden ahora que es lo que debemos poner en este caso en este caso el IVA DEBITO el IVA DEBITO está determinado por la venta vamos acá buscamos IVA DEBITO FISCAL SAP INICIAL pago 20 de inventario no hay nota de crédito por lo tanto solamente por uno solamente por venta de inventario no hay nota de crédito perfecto vamos a desmarcar para ver si se pierde el dato ahí no se pierde perfecto variación de cliente la variación de cliente real vamos a ver por qué es vamos acá 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 vemos inventario nota de crédito no tiene nota de crédito tampoco interés de crédito no tiene nota de crédito tampoco DETERIALO es un no flujo cierto no flujo eh venta de activo fijo es este es un flujo de in m inversión costo de cobro por venta también es un flujo de inversión y ahí estaría la variación real cierto sería solamente por inventario esta con esta entonces la variación real sería pero es negativa porque aumenta entonces lo que hago es engaño menos y le pongo más porque aumenta el activo la diferencia y eso es lo que yo cubre eso se vale se colocó automáticamente acá eh se van cerrando las cantidades estapa número uno si quisiera comprobarlo vamos a ver acá le voy al balance cierto eh tiene algún algún deterioro el deterioro disminuyó el flujo aumentó por tanto esto debe ser negativo cierto negativo vamos acá y voy a la demostración ahí está y variaciones de activo fijo vamos a ver negativo siempre negativo porque siempre es mayor menos y más y cobre interés es cero tengo una diferencia de 5 millones 3 perdón, negativo aumentó pero aumentó el activo por cobros el flujo disminuyó lo tengo que eliminar tengo que sumarlo esto es aumenta el cliente el flujo disminuye pero esa variación no es de cliente por venta de entonces como disminuye yo lo tengo que sumar no como este que disminuye cliente el flujo aumenta para eliminarlo tengo que restarlo la variación es normal como me interesa no hay deudores varios vamos a ver qué pasa con deudores varios deudores varios, deudores varios, deudores varios, deudores varios, ahí está hay una variación positiva ¿no? entonces es menos este más eso y está la variación y va a crédito por venta de activo fijo vamos acá buscamos el mayor vamos acá un crédito fiscal tenemos IVA por compra este no, este no, este no solamente tenemos 1 ¿cierto? es menos solamente por compra, estos son propiedad de inversión perfecto variación de existencia vamos acá vamos acá inventario tengo una variación de solamente real de menos este más eso menos 4 y tanto este no porque este no flujo no flujo entonces la variación real de inventario es 4 millones 4 y tanto ahí está aumento de proveedores hay que revisarlo de otra manera igual voy a revisar proveedores, 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 centralizó compra, pago de inventario entonces al revés acá, más, menos 9 millones 4 y tanto, más 9 4 y tanto, ok, honorarios por pagar, total, vamos acá y buscamos honorarios por pagar, centraliza, ok, la variación real sería más, no es como el activo que es menos más ahí, perfecto, esas variaciones creo que tienen las claritas, impuesto de segunda categoría también sería aumento, aumento o pre-dispick, noción en el próximo categoría va con directo el balance revisión de inventario abandonada, gasto de tampoco y no obtengo ahí estaríamos no hay variaciones, variación de sueldos 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 por pagar imposiciones por pagar y ahí estaríamos pues tenemos intereses pagados lo tengo hay que revisarlo, ¿verdad? el origin que son intereses los intereses los intereses los intereses son de intereses bancarios obtención de préstamos, por lo tanto, este no va acá este va como un flujo de acá vamos acá y eso queda ahí se cambia el flujo operacional y el taso todavía está acuado perfecto vamos viendo que más nos queda el IVA el IVA el IVA es inverso luego menos lo que sume menos lo que sume en compras vale el aumento del crédito fiscal que eso está en el balance el aumento del débito el débito fiscal que es al revés de lo que comenté en la venta IVA débito por interés o no hay IVA crédito por activo fijo vamos a ver el mayor de IVA crédito fiscal IVA crédito fiscal ahí está vamos a ver cómo es crédito va negativo menos S menos S el intangible menos intangibles variación de impuesto único vamos a ver impuesto único impuesto único impuesto único cero no hay impuesto segundo impuesto segundo lo que hicimos en el drive el gasto impuesto impuesto renta le aplicamos la variación de impuesto renta no 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 hay entonces la variación real sería impuestos 243 millones ahí estaría esto sería basado a la matriz en esencia nuestro flujo operacional nos está dando 19 107 lo comprobamos mediante el estado de variaciones vamos hacia abajo tomamos la utilidad ¿cierto? analizamos se reversa lo que es pérdida de utilidad del estilo fijo para eso debemos sacar el valor ¿cuánto tenemos utilidad? 9 16 y 7 por lo tanto hay una utilidad por 9 y no tiene audio lo resto lo resto acá perfecto las depreciaciones como se restan se tienen que sumar se suma las amortizaciones se suman el costo está metido acá adentro está sumado perfecto no tendríamos mayores efectos vale y empezamos a aplicar las variaciones aquí es donde uno tiene que ser ordenado de clientes ahí hay una no paso para allá en las procuras no hay inventario variación de inventario donde está? acá en compras variación de inventario ¿cuánto más? deudores varios tengo si parece que si había una ahí después IVA Crédito Fiscal variación de IVA Crédito Fiscal aumento de IVA Crédito Fiscal aumento de IVA Crédito Fiscal ehm disminución de arriendo de arriendo anticipado ese no lo hemos hecho entonces y otros acá me hace pocas no eh se hacen una dos tres y cuatro que no pasen no arriendo esto no lo he hecho no lo he hecho arriendo ven ahí está en el gasto de la aplicación tengo variación de de arriendo estragado por anticipado sí muy bien cuatro ahí está entonces ahora lo que hago yo tomo acá y traigo la cantidad y traigo la cantidad oh ahí estoy ahí estoy estoy ordenándolo de otra forma no hay gasto anticipado entonces ¿qué es lo que hago ahora yo? digo de todas las variaciones que puse cuáles no puse cliente la puse el letro es por cobrar pero esa es una variación posiblemente de este o fijo mi inventario está el valor está piva ppm el flujo de inversión no va no va no va no va y está listo intereses diferidos financiamiento vale vamos acá y colocan las que le faltan de pasivo pago a aprobadores ahí está IVA de débito fiscal viene del impuesto ppm no no va impuesto de segunda categoría sí no tenemos parece variación impuesto de segunda categoría ahí está ahí honorarios 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 sí y posición factura no hay imposición por pagar de sueldos sueldos perfecto sueldos por pagar sueldos por pagar también perfecto sí impuesto único está en impuestos cierto impuesto impuesto único ahí no hay impuesto renta también están los impuestos que ubican la utilidad pero como en el método directo abren la utilidad y la juntan con las variaciones en indirecto no en directo parto la utilidad que están todas las utilidades y le aplico las variaciones que es lo mismo pero no no están tengo 17 entre me está faltando 6 millones hay una variación que no pasa algo que está descuadado me está diciendo que la diferencia entre los procesos indirecto versus el versus el flujo operacional directo son 6 millones que variaciones operacionales no pasé vamos a ver activo ya se está basada no son no que son flujos no versión los tres se los basamos ya sé cuál es ya sé cuál es lo que está faltando el efecto entra y va a ver cuánto el efecto extra IVA la cantidad es que yo ingreso al flujo pero no la coloco IVA débito variación débito no porque el flujo inversión tampoco este está odiando acá está pero este es depuración no esto no va un poco va un poco un poco va un poco abriendo no está anticipado lo posible si cuando estoy sumando vamos a ver aquí ahí está ahí está con cuidado ahí esos números cuarenta seis me están faltando seis no no flujo 11 94 cierto no flujo 11 94 ah me falta el dólar el cobrador ese está deterioro ahí está ahí haciendo uno todos los otros salen solo ahí ahí está la la diferencia son 18 millones de pesos alto 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 vale vale hay una que me está faltando ahí está igual hay que insertarle los estos en variaciones eh la variación del IVA está compuesta por solamente de lo que creo que es un más 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 el IVA crédito queremos su valor ahí más 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 variación 1 más variación 2 más variación 3 ahí está 0, ¿está bueno? toma, ahí tenemos el método directo y conciliación nos vemos y será tras el flujo de inversión chau